Llevamos seis años presentando este magno evento artesanal, difundiendo principalmente nuestras tradiciones artesanales y el folclor mexicano con la presentación de la Gelaguetza de Oaxaca. Así que en esta ocasión, pues tenemos la participación de más de 200 artesanos de 20 estados de la república. Vienen nuevamente los cuatro países invitados, que es Ecuador, Perú, Colombia y Turquía. También tenemos un área, vamos a instalar un área muy bonita, de forma muy tradicional, como la vienen presentando en las fiestas patronales, el área de barro. Es donde presentamos y estamos promoviendo y difundiendo esta tradición del barro, que desgraciadamente ha ido perdiendo mucho interés en el gusto de la gente. Así que estamos haciendo todo lo posible para que el barro mexicano tenga nuevamente ese gusto y sigan el gusto de toda la gente, de toda la gente de todo el país. Y en esta ocasión, pues la gente aquí de Mazatlán, pues tiene un gran gusto por el barro y por todas las artesanías mexicanas. Así que, pues vamos a presentar esta área también. Vamos a presentar algunos talleres que van a estar dando alguna exhibición de artesanías. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!